Pues vamos allá chavales, se ha comenzado la partida, vamos a ver que tal Uy, mira, nos ha tocado el mapa de noche, perfecto Mira, algo diferente, la verdad que no está nada mal Por lo que he visto y por lo que se ha enseñado ya Vamos a tener todos los personajes, es una ranqueta normal y corriente Pero en el mapa de estadio, así que nos disponemos a la fase de baneos Vamos a ver que podemos banear, yo creo que aquí una osa no está nada mal La verdad que es el mapa de estadio como un frontera 2.0 Vamos a tener zonas que la verdad que vamos a recordar mucho el mapa de frontera Este, bueno, este mapa, estadio, ya lo hemos tenido anteriormente en R6 Este evento en general lo hemos tenido bastante, bastante ya en R6 Así que no es la primera vez que juego a este mapa Así que veremos a ver, bueno, a lo mejor es un mapa diferente, no lo sé Aunque diría por lo que he visto y tal, que es en este caso el mapa de estadio pero de noche Ellos lo pintaron como un segundo mapa, la verdad que me sorprende que lo pinten así Pero diría que es el mapa de estadio que conocemos todos pero de noche, es tan simple como eso Así que chavales, vamos a ver si los defensores banean Y como digo, una vez, bueno, se haya subido este vídeo Minutos después estaré en directo jugando y probando el nuevo evento más a fondo La verdad que acabo de llegar a mi casa, he tenido bastante, bastante suerte Se ha publicado esto, bueno, se ha publicado incluso, nada, nada, que cojones, no he tenido suerte Se ha publicado como hace ya unos 10, 15 minutos de que estaba ya dentro del juego Así que al punto no lo vais a tener, pero bueno, es lo que hay amigos No lo vais a tener ahí como siempre, lo solís tener todo de R6, la verdad Es lo que hay, es lo que tiene Voy a bajar la música, tío, porque sinceramente me estoy volviendo completamente loco La verdad, está muy guapa todo lo que tú quieras Pero la verdad que no, no, tampoco sabes lo que te quiero decir No quiero gritar, sinceramente Así que vamos allá, gente, empezamos en defensa Esto me gusta, estoy con Nico, estoy con Abix Estoy con Captain, estoy con Free Body Me gusta, chavales, vamos a ver qué tal Vea, va Tengo un buen equipo, ¿eh? Mi equipo es luchador ¿Cuántos personajes hay disponibles? 18, ¿verdad? Bueno, todos, en general 18, tengo la esta de... de Rebosich Extraction Bueno, vamos al lío, venga, va Vamos a pillarnos un lesión, ¿por qué no? Vamos a pillarnos un lesión, amigos y amigas Con la T5 Que la verdad que... que revienta bastante Vamos a quitarnos los amuletos Que la verdad que últimamente estoy... Bueno, con los amuletos un poco mosqueado La verdad, no... no me apetece llevar amuletos, gente ¿Qué queréis que os diga? No sé si vosotros tenéis... o os pasa lo mismo que a mí Pero yo lo... el tema de los amuletos últimamente La verdad que como que no Mira cómo... mira cómo se ve la carta de Smoke Qué guapa, ¿eh? Cómo mola, tío Cómo mola la carta de Smoke, la verdad Bueno, eh... creo que The Skins... ¡Uy! Mira la animación Vamos a sacar captura un poquito Me gusta, amigos Perfecto Vamos a sacar capturitas Que luego para la miniatura pues viene muy bien, coño La verdad que viene bastante, bastante bien Vea, va Me gusta Eso es la animación esta que ya enseñé en su momento Cómo se filtró ¡Perfecto, amigos! Vamos allá, vea, va Tú Vamos a ver qué... Qué pasa con todo esto Vamos al lío Bueno, me gustaría sacarle una captura a este pavo, ¿eh? A ver si se queda quieto, tío Me gustaría sacarle una captura a este pavo Porque tiene el uniforme y tal A ver si se puede reforzar Exactamente Vamos a echarle la captura ¿Vale? Perfecto Ok Me gusta, la verdad A ver, quédate quieto, amigos Si te quedas quieto, mejor La verdad que... Que me gustaría a mí un poco, ¿eh? Sinceramente Mira, mira, mira Así, 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 así Así me encanta la mini Está bastante, bastante guapa Perdona, amigo Ya no te molesto ¡Ay! Vale Me gusta Ok Perfecto Pues nada Pues vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vea, va Como digo, es el mapa de frontera Pero, bueno Más o menos cambiado un poco La verdad Es el mapa de frontera Es el mapa de Oregón Es una mezcla De muchos mapas de EGLE 6 Que tenemos a día de hoy Y aparte, pues mira Tenemos el lujo de poder mirar A través de... De esto Mira Fíjate, ¿eh? La verdad que este mapa Para hacer spam pick No está nada mal, ¿eh? Tiene que estar bastante bien, la verdad Vale, aquí están todos Vamos a ver si se la puedo pegar, ¿no? Ojo Ojo Vale, no me pueden pegar Ok Esa no, brother ¡Ah! Me voy Vale Ah, vale Aquí se pueden subir Aquí no se pueden subir, bro Pues se la puedo liar ¿Y aquí se pueden subir? Es que no me acuerdo muy bien Vale, aquí hay una trampilla Arriba y debajo Y unas escaleras Vamos a llevar cuidado Con las escaleras, amigos A ver Lo más peligroso de este mapa Son las cristaleras Para los defensores Porque en cuanto menos Te lo esperas Te están viendo, ¿sabes? Vale 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 ¡No! Desde la ventana, brother No me lo puedo creer, tú No me mata A ver si la... Va, se complica A ver si... ¿Buena? ¿Can you rebadezme? Vale, ¿puedo venir a reanimarme el pavo este? Si me reanimas Estaría bastante nice ¿Buena? Eso es Que, claro, como no me sé el mapa Gente, llevo mucho tiempo sin jugar La verdad Vamos a llevar cuidado con las escaleras ¿Vale? Hay que cubrir las escaleras principalmente Vale Ok Está en el pasillo, el pavo Esto es un pasillo, ¿verdad? ¿Vale? Vaya putísima mierda De esto, ¿no? Que hemos tirado Aquí hay alguna puerta o algo No ¿Y aquí? ¿Aquí qué hay? Vale Nah, se me ha complicado, amigos No sabía No sabía cómo matar a ese... A ese sledge La verdad No sabía si le podía pusear desde algún sitio Piquearle desde algún lado La verdad que se me... Se ha complicado mucho, tío Me pensaba que... Que podía acceder a esa habitación desde otro sitio La verdad Pero no sé por qué el smoke se ha ido de esa habitación, gente Igualmente a nosotros lo hemos jugado mal, lógicamente Pero bueno El mapa no me lo sé, chavales En directo estaremos dándole más... Más caña del tirón Está guapo, ¿eh? La verdad que está chulo ¡Ay! Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Literalmente es el mapa de frontera El mapa de oregón juntos Es la polla, ¿verdad? Ojo Lo de las cristaleras es top, ¿eh? Lo de las cristaleras está muy, pero que muy guapo Y da mucho juego, ¿eh? Está muy, pero que muy top, la verdad Bueno No pasa nada 1-0 Vamos a reventar esto Venga Nos ponemos ahora serios, ¿eh? Ahora sí que nos ponemos serios Porque esto hay que reventarlo Vamos a ver si podemos meter las dos ruedas de defensa que tenemos O que nos queda... O que nos queda, mejor dicho Perdón, gente Es que la verdad que me acabo de comer un donut Que la verdad que estaba bastante guapo Eh... Guapo y bueno Así que nada, vamos a ver qué tal No estoy apagando, gente Bueno, me voy a poner un oris Tú Es que me apetece jugar con la T5 Bueno, ¿qué personajes también están dentro del este, tío? Que hayamos visto Son Vigil, creo, ¿no? ¿Vigil estaba dentro de esto? Diría que Vigil sí, ¿no? Sí Ah, no Vigil no Chavales, no sé qué personaje Ela Ela sí que estaba dentro ¿Dónde está Ela? Ela aquí Ela estaba dentro Fíjate, ¿eh? La carta de Ela me olaba muchísimo Sinceramente, si no estuviese ¡Ey! 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 Para esa capturita de pantalla Para la miniatura La verdad que está bastante guapa, ¿eh? ¡Oh, señor, chavales! ¡Venga, va! Eso es, me gusta ¡Oh, se ha liado, tú! Me molaría tenerlo ¡Ah, tengo un uniforme! Perfecto, tío Eso es muy buen punto para ellos Vamos a poner esto por aquí Por las escaleras, amigos Que no vuelvan a entrar Esto lo vamos a chapar Porque no quiero que me maten otra vez Perfecto Vale Me gustaría Esta zona de aquí Esta zona de aquí Es que... Vale, ya me acuerdo Vale, podías acceder a la habitación por aquí Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Vale, 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 vale Y el pasillo ya este de aquí Ok Vale, vale Vale, perfecto Pues vamos a reforzar esto No quiero que... Que pusen por aquí Quiero que entren directamente por la puerta Así que vamos a ver qué tal De hecho voy a poner un escudo desplegable ahí, ¿eh, gente? Voy a poner un escudo desplegable ahí 100%, ¿eh? No sé por qué Se están pegando entre ellos La verdad Uy, perdón ¿Vale? Eso es ¡Los atacantes van a desarmar una bomba! ¿Lo hemos entendido, amigos? Grande, brother Vale, esto lo voy a chapar también, yo creo, ¿no? Tipo... Bueno, tengo poca batería en los cascos La madre que me parió Casi me caigo de la esta Bueno, vamos a superar esto por aquí Que aquí también tenemos unas estas Perfecto Vale, tengo poca batería en los cascos, gente Voy a cargarlos Ojo porque hay una knock, diría, ¿eh? Igualmente tenemos la escalera cubierta Así que... Así que se me pusieron entero Vamos a mirar cámara igual Esta cámara no es mala Hay que mirarlo el tema de las escaleras Es muy importante, ¿eh? Porque principalmente yo creo que van a pushear eso Ah, están pusheando por ahí ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué buena, tú? Se lo ha cargado el humo, tío Vale Vamos a aguantar aquí Vale, está pusheando por el otro lado Por donde me ha matado antes el Sledge La verdad Vamos a ver si he piqué algo Vale ¿Ok? Vale Bueno Ay, qué pena Es que habían dos Habían dos Lo que pasa es que, claro Yo, eh... También tenía que estar atento con el Sledge Porque Sledge también me ha pusheado el pasillo Muy buena, chavales Bien jugado, tío Me ha gustado esta ronda, ¿eh? Vamos a ir paulando Eso es Buena, buena Sí, señor Vale Ronda 3 Vamos a intentar meterla, va Vamos a intentar meter esta ronda Es muy importante Uh, qué guapa esta zona de aquí, tío A ver, voy a ponerme incluso sin... Ah, claro Pero igualmente se va a ver, ¿no? Tipo, si yo pongo esto así Darme un segundo Sí, igualmente se va a ver, ¿no? Bueno, me como tres pollas, la verdad Me como tres pollas Eh... Vamos a jugar con el Smoke Vamos a jugar con el Smoke Ahora que podemos Y con la FMG, por supuesto Así soy Eh... Y vamos a ver qué podemos hacer Eh... Voy a volverme a parar la interfaz en normal La verdad Porque, sinceramente Yo qué sé Bastante quise Estoy grabando Lo siento Estoy grabando Además, cosa importante ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente, amigos Todo el mundo dejando un like Y una suscripción, eh Vamos ahí Vamos allá Verdad, he tenido el timing A ver, he tenido mal timing Pero a la vez Buen timing, eh Porque justo ha sido llegar a mi casa Le ha ayudado a mi padre a una cosa Y justo ha sido llegar a mi casa Y diez minutos antes Tener el evento disponible, eh Y, bueno Nadie lo ha publicado en YouTube todavía Ni nada Así que la verdad Que bastante, bastante bien Sinceramente Pero bueno Vamos allá, chavales Vamos allá, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer Tú Ok, ¿dónde nos quedamos? ¿Estamos en la misma zona de antes? Sí, de hecho Estamos en la misma zona de antes Ok, pues yo creo que me voy a quedar Dentro de la De la De la bomba de A, eh Sí Cien por cien Yo creo que me voy a quedar Dentro de la bomba de A, eh Cien por cien, la verdad Sí, sí, sí Me cunde mucho Vale, vale, vale No, no Es que esta zona es muy importante Esta zona es bastante, bastante importante Mira, tenemos en la misma zona aquí Así que podemos hacer un sándwich Estas ventanas Que no sé hacia dónde dan Pero Eh, yo qué sé, la verdad Ah, no hay nadie por aquí Entran por abajo Van a venir por la escalera ya Tenemos a Lurich abajo ya en las escaleras Bueno Ok Vamos a aguantar aquí Podríamos bajar Inclusive Bueno Voy a recargar Vale Está bien Cuatro para cuatro ¿Están pesando por aquí? No, han entrado por aquí Que es diferente Uh, tenemos de Fusher Tenemos de Fusher Vaya el regalito Vaya el regalito Sí señor, hermano Vaya el regalo y vaya cobertura Tengo aquí Para cubrir de Fusher, hermanito Hostia puta Literal Preparando carga remota Vale, me gustaría pegarme Uy Vale, vamos a aguantar ¿Vale? Nah, esta gente ya ha perdido esta ronda 2-1 para ataque No está mal No está nada mal Se nos debe complicar esto mucho Para que perdamos esta ronda Voy a spatear el de Fusher de nuevo Para que mis compañeros sepan Que estoy con el de Fusher Vale No pasa nada Adelante Ok Aguantamos Todos bien Minuto 20 Que para que me voy a mover la gente Es necesario moverse ahora mismo Yo creo que no Van a tener que venir Sabes lo que te quiero decir Lo veo bastante tontería Vale Vale, como me venga ese balcón Estoy jodido Quiero cubrir la escalera Vale Vas a aguantar aquí No tiene Fusher 35 segundos Vale Me viene uno por aquí Los dos No, uno solo Se va a ir parado Bomba de B Quedan 10 segundos Vale Quedan 5 segundos ¡Vamos! ¡Qué buena, eh! ¿Te imaginas que me mata? Bueno, yo me parto la polla Si me mata, eh Yo me partiría bastante la polla Si me mata, eh Te lo veo en serio, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, qué buena, chavales! Sí, señor Vale Bastante bastante nice, eh 2-1 para ataque No está nada mal La verdad que esta partida Se va a alargar bastante Lo que os digo Son rankings, amigos Así que realmente Las partidas son largas Las partidas son largas Con mucho O como mínimo Pueden durar 14-15 minutos Si ganáis de 4-0 Así que para que os hagáis una idea De dónde os metéis, eh Por supuesto Si os saléis de la partida Os meten un baneo Así que Lógicamente No os salgáis Así que Gente Vamos a hacer una cosa Vamos A Eh Pillarnos un Sledge ¿Por qué no? La verdad Me podría haber pillado Un personaje de estos De que Oh, que salga y tal A la próxima ronda Me pongo a Iku Que sé Que está dentro del equipo Tío Para por lo menos Tener la carta y tal Tío La verdad que me molaría bastante Pero bueno Vamos a ver qué tal, amigos Vamos allá Venga, va Vale Vamos a redisponear por arriba Seguimos teniendo Los mismos respawn Que siempre Así que sí Efectivamente Ubisoft Bueno, ha metido un poco de clickbait Pero lo único que cambia De lo que Grande, Eric Por la subreción Esto Perfect timing, Eric Porque no estoy en directo ni nada Pero bueno Si te ves a este vídeo Y llegas a este minuto Dime Pablo Gracias, amigo Gracias por la Yo sí Por el agradecimiento de la sub Bueno Lo que se va comentando Ubisoft Ha anunciado este evento Como dos nuevos mapas Y dos nuevos mapas No hay Sino que es El mapa de estadio Pero de noche Quiero decir Es el mismo mapa Así que realmente De nuevo mapa No hay ninguno La verdad Pero bueno Voy a ir a matar a ese pavo Porque es free kill La verdad Es free kill La verdad Es bastante free kill Sinceramente Es bastante free kill La verdad Voy a ir a matar Voy a ir a matarlo 100% No me cuesta nada A ver si ahí Está la ventana esta Vale Está la ventana esta Gracias Venga va amigo A la siguiente Si quieres vuelves Brother Vaya pringado ¿Qué? 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 Bro El sonido De este mapa Ah Que es el de arriba No me lo podría Yo Gente ¿Dónde está el pavo? No me lo puedo creer Chavales Bueno Ok Yo soy una persona Vamos a romper aquí Perfecto Bueno Vamos Lo había dejado Injure El Jager ¿Dónde estaba chavales? Estaba Estaba abajo del todo ¿Cierto? Wow Me estaba volviendo loco Con el sonido De verdad lo digo Me estaba volviendo loco Con el sonido Tío Qué putísima locura La verdad La madre que me parió Tío Estaba abajo en todo momento Diría ¿No? Diría que sí Porque conmigo no estaba el pavo No Yo entiendo la verdad Pero bueno Vamos a pillardos ahí Con este caso Que sí Que está dentro del Ah pues no No está dentro del equipo Cali sí que está Pero a ver Jugar con Cali amigos Es jugársela bastante Creo yo Así que Mira Sofía Oye Sofía está dentro del este Así que vamos a jugar un poco Con Sofía ¿No? De hecho tiene la mira uno punto En la metralladora Vamos La mira uno punto cinco Me encanta Así que perfecto Vamos a jugar con ella Chavales Vamos a intentar cerrar la partida Y hasta aquí El gameplay del evento Bueno Bueno mi primer gameplay del evento Porque ahora Vamos a estar jugando En directo Así que Bueno Pues todo el mundo Atento al canal Porque si viene un directazo Bastante importante De hecho llevo bastante tiempo Se va a hacer directo Así que nada Yo que sé chavales Yo que sé la verdad Pero bueno Vamos allá Venga va Confío ¿Eh? Confío en mi equipo Que esto se gana del tirón Esto se gana del tirón Vamos a intentar cerrar esto 4-1 Quiero un 4-1 Limpieza extrema Vamos allá Perfecto amigos Tienen Esta de la misma zona de antes Diría No lo sé Pero diría que sí Diría que esta de la misma zona de antes Ok Perfecto Vale Tienen un lesión Tienen un goyo Tienen un jagger Perfecto Vale Oh que guapo esto Buah No me acordaba de esto Gente Que guapo Wow Que guapo esto Como mola Tío Como mola Loco Como la iluminación Mola que flipas Eh ¿Dónde está la trampilla? La trampilla Esa granada Que no es mala La trampilla ¿Dónde está tío? Eso No Eso es esto La trampilla es esto Vale Vale Me tiro Vale Vamos a abrir aquí Porque aquí enfrente Tenemos el puto vacío Vale Pero diría que abajo Tenemos a uno ¿No? ¿O no? Vale No, 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 no Tenemos aquí alambres Así que nada Vale Aquí no tenemos a nadie ¿Cierto? Vale Pues voy a entrar aquí rápido No me lo puedo creer Vale Wow Increíble Estaba La 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 Esta quieta A que literalmente Impresionante Que el lesión No me haya visto ¿Eh? Que locura Que acaba de pasar ahí Tío Que acaba de pasar ahí Chavales No me lo puedo creer Yo tampoco he visto al lesión La verdad Si no me lo hubiese cargado antes Por supuesto Pero no me lo puedo creer Chavales Que no he visto al lesión Tío Que él tampoco me ha visto a mí Y que justo me ha matado Por eso Por acto reflejo Porque literalmente Tío Eh La verdad que Que bueno Que ni él ni yo Nos habíamos visto Que F Chavales Esto vamos a llevar A un 3-2 En serio Tío El vídeo se va a alargar Muchísimo Es que esto es lo malo De que sea ranked ¿Por qué ponen un evento Que la partida Duren media hora Tío Te lo juro No entiendo Por qué ponen un evento Que la partida Duren media hora De verdad ¿Por qué no ponen un evento Que sean partidas rápidas? Tío Si realmente Estamos aquí para practicar No ganamos nada Simplemente Créditos Eh Chapas de reconocimiento Brother ¿Para qué ponen un ranked? Tío De verdad Yo si quiero jugar ranked Me voy a jugar ranked Tío Pero O con el sistema ranked ¿Entendéis? Pero Tío ¿Por qué tengo que venirme A un evento A 3-Hard y ahora A jugar ranked Que Que literalmente No sé Son ¿Sabes? Tengo que Tirarme aquí media hora Para ganar una partida Por una partida rápida No te cuesta nada Tío Joder Tío No No entiendo Algunas veces Algunos movimientos Del señor W La verdad Son cosas tan Tan No sé Tan tontas Que dices tú Brothers Es que Esto es lo que hace Que la gente Pues no juegue tanto Al evento O que tal Porque son partidas Súper largas Son partidas Donde la gente Van a try-harrear Y de verdad Te lo digo Que Joder macho Hasta que no ¿Sabes lo que te quiero decir? Te vas a tirar media hora Con la partida Tío Pero bueno La introducción No creo que la hayáis visto Al final Simplemente En el momento que digo ¡Ya estamos aquí! Por verdad Pero ya está No creo que Que hayáis visto nada más Porque es que De verdad lo digo Tío No entiendo Por qué Ponen partidas Tan largas De verdad De hecho voy a ver Si me ha contestado No No me ha contestado Ni Melo Estará ocupado La verdad Es que voy a quedar Con Melo Para jugar el evento Y tal Gente ¿Puede ser que me haya contestado Ahora mismo? Ah no Y le he dicho Y le he dicho Oye tal Nos ponemos y grabamos El vídeo este Y tal Que siempre lo grabamos juntos Y todo eso Y no me ha contestado Entonces Yo le he dicho Vale Lo grabo yo solo Y Y luego ya cuando estéis Pues yo que sé Estamos para el directo Y tal Pero No sé No sé qué estará Haciendo Si poco estará ocupado Vamos amigos Vamos que os quiero Confiantes Tío Me ha jodido mucho Ese lesion Llegamos a cargarnos Ese lesion Y la ronda Si nos hubiese Mucho Si nos hubiese puesto Muy Muy al lado nuestro Sabes lo que te quiero decir Al lado nuestro La verdad Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay amigos Vale Uh Bonito Está aquí cerquita Vale Pues vamos a dejar el Ah En este coche gente Bueno Esto eran Es de 6 50 millones En la matrícula Esto es del mapa de Esto es del mapa de base de Hereford Chavales Esto es del mapa de base de Hereford Amigos 50 millones de jugadores Jugando Rainbow Six Hace Unos años Eran 30 Cuando se vio Lo del tema de la matrícula Y todo esto Ahora son 50 Le voy a hacer captura Esto Lo voy a poner en Twitter Amigos Especial esto La verdad Que me hace ilusión Sinceramente Vea va Vamos a ver que hacemos Espero que no me hagan Spawnpick Lo último que me gustaría Sería Sería que me hiciese Spawnpick Bueno Me piqueará alguien Por aquí Será curioso Le he pegado a esa A ese le he pegado A ese le he pegado Vale Aquí que tenemos Vale aquí no tenemos nada A ver podríamos subir para Para la zona de Aruba ¿No? O podríamos entrar directamente Por el este ¿Qué decís? Entramos directamente Voy con las Confío en las Plenamente La verdad Confío en las Plenamente La verdad Vale Voy con la A Si con la no Ok Confío ¿Vale? Vale Vamos a cambiar El modo de esto Vale Voy a despejar La zona No hay nadie Ok Vale Está atrás Está atrás Se va para atrás Vale No sé por dónde Se ha ido el pavo Vamos Lo matamos con el escudo No me lo puedo creer Qué bueno Chavales Sí señor Bueno La mejor manera Para acabar La partida En este evento Así que chavales Un placer Como siempre Qué buena partida La verdad Muy bien jugado Sí señor Con todo el full IQ Del mundo Qué guapo La verdad Así que un placer Como siempre Espero que os haya gustado La partida El vídeo Y como digo Ahora estaremos en directo Jugando más partidas Al nuevo evento Nos vemos gente Chao chao